Hola amigos como estan? Ojalá que estan teniendo un super dia Hoy es 31 de diciembre y mañana es 2020 Entramos a otro año, pero no se preocupen Nada va a cambiar, las cosas van a seguir adelante Pero para El Salvador y algunos países Va para arriba, otros tal vez no van a tener esa misma suerte Pero bueno, aqui estamos aqui para informarles Ahora no olvide su like, son gratis, nunca se terminan El boton esta abajo, denle like amigos Si pueden compartir el video, compártelo porque Mi ultimo video sobre AMLO y sus promesas No tenes idea, escondido en Youtube prácticamente Voy a dejar el enlace en la descripcion si lo quieren ver Creo que ni a 500 vistas ha llegado, no lo puedo creer Pero bueno, hay cierto material en Youtube que no se Como que Youtube no lo tira, pero bueno, asi es la vida Pero vamos a entrar rapidamente en esto porque Tengo mucho, mucho que hablar Por cuenta hay periodistas que se sienten desesperados En El Salvador y ahora estan buscando organizaciones Donde ellos pueden pedir proteccion Proteccion, ahora y no es contra La criminalidad o cosas así Es porque se sienten como que Bukele le esta causando Demasiados problemas Entonces vamos a ver Exactamente lo que esta pasando Hay una comision que se llama Comite para proteger Periodistas Entonces ellos como tiran a la luz cuando los periodistas están siendo No se, acosados o lo que sea El problema es que muchos medios de comunicación toman estos artículos Y ellos lo duplican y lo tiran en sus periódicos a nivel del mundo Y un ejemplo es este artículo en Cuba Que prácticamente es el mismo artículo Es la revista The Havana Times El periódico Este Creo que este periódico lleva como 10 años ya Y fue fundado con dinero Del gobierno de Cuba Parece que se le acabo el presupuesto Y ya no Cuba ya no le esta dando dinero Porque incluso ellos pasan pidiendo dinero Para poder sostener este periódico Pero bueno Sin embargo Este es otro rollo La cosa es que Hasta en Cuba Esta noticia esta saliendo Pero bueno Esta organización Esta para proteger periodistas Pero quien es la periodista Que se siente mal Que esta teniendo muchos problemas Y es Mariana Belloso Del Salvador Periodista y presentadora de radio salvadoreña Había terminado la jornada de trabajo Del 30 de junio Y se encontraba en su casa Antemano Esta no es una noticia vieja Este artículo fue Digamos Fue escrito El 20 ¿Dónde está? Creo que es el 23 de diciembre Si el 23 de diciembre Fue puesto La denuncia Y la sacaron a luz Entonces hace Una semana atrás Pero bueno Dice que Ella se encontraba En la casa Con su familia Cuando el presidente Retuitó Uno de sus mensajes Belloso declaró Al CPJ Que es la comisión Para protección De journalists Que es periodistas En octubre Entonces el abuso comenzó Dice que Desde que Bukele Retuitó Algo que ella dijo Ok Empezó el abuso Pero de donde vino El abuso Vamos a ver Belloso había utilizado Su cuenta de twitter Esa noche Para difundir Las palabras Del presidente Nayib Bukele Entonces con apenas 30 días en el cargo Quien en una conferencia De prensa Se refería A un plan de seguridad Para combatir Las pandillas Criminales El retuitor De Bukele Agregaba Una verdad Contada A medias Es peor Que mil mentiras Man Ese es la sabiduría Ese es mega sabiduría Cada vez que usted Ve un noticiero O lo que sea Estás leyendo Un periódico Recuerde Las palabras De Bukele Una verdad Contada A medias Es peor Que mil mentiras Es Super cierto Lo que Bukele Dijo El Prácticamente Escribió La verdad Y después En otro tweet El puso Cada vez me convenzo Más Que hay periodistas Que desean Que nuestro plan De seguridad Falle Eso es lo único Que él escribió Él no Mencionó A la periodista Belloso Solo Escribió eso En otro tweet Bueno Belloso Quien ha Utilizado Twitter Desde hace Más De 10 años Caracterizó De Inusitado El abuso Y las amenazas Que siguieron Pese a que Ella había respondido Para bajar El nivel De la confrontación Cuando ella Aclaró Que el plan De seguridad De Bukele Se limitaba A ciertas zonas Bukele Hasta le dio Las gracias Ok Entonces ¿Cuál es el problema? Parece que Ella dijo algo Él respondió Incluso Le dio Hasta publicidad Digamos Retuiteando Lo que ella Había dicho Y bueno Como que Hubo un poquito De conversación Allí Y ya Se acabó Pero los ataques En las redes sociales Se extendieron a Facebook Y a la sección De comentarios De las columnas De Belloso En el diario La prensa gráfica Afirmó Belloso Un tweet Publicado En julio Preguntaba Cómo se sentiría Ella si El plan De seguridad Fallaba Y ella Era Ya saben Según la copia Del archivo De tweet Revisada Por el CPJ Ella pasó A ser conocida Como la periodista Que fue Atacada Por el presidente Y sus troles Expresó Algunas de sus fuentes Informativos Se negaron A hablar Citando Las críticas Del presidente Algunas de sus fuentes Informativos Se negaron A hablar Citando Las críticas Del presidente Ay Dios mío No podemos Hablar No podemos Hablar Tenemos que Podemos Meternos En problemas Con Bukele Dios mío Ok La periodista Sospechaba Que la seguían En la calle Y hasta Contempló Abandonar El país Mire hasta Donde Ella está Tirando Esta situación Cuando el presidente Te señala Y te pone En un lugar Para que todos Te ataquen No hay equilibrio De poder Dijo Belloso Cuando El presidente Te señala Él Restituó Algo Que ella Había Dicho Y solo Dijo La frase Que Una media Verdad Es peor Que mil mentiras Digamos Si Mire Ustedes mismos Saben Que si vas A publicar Algo En las redes Sociales Hay circunstancias Van a ser Positivas O van a ser Negativas Y si sos Periodista O Si Tienes el derecho De hablar De decir Todo De ser Negativo De atacar De lo que sea Pero ¿Cuál es el problema Que No vas a soportar Que te digan Cosas También Digamos Wow Es como Que está Gritando De un lado De la pared Pero la persona En el otro lado De la pared No se puede Regresar El grito Ok Dice que Durante La gestión Del presidente Salvador Sánchez Seren Quien ocupó El cargo Entre 2014 Y 2019 Había más Respeto Por el papel De los periodistas De parte De la presidencia Bueno Entonces Por cuenta Ellos tenían Una mejor Relación Con el presidente Salvador Sánchez Seren Y estaban Super feliz Con él A saber Cuanto dinero Del gobierno Estaba yendo A estos periódicos Entonces Estaban muy Feliz Con él Había más Respeto Por el papel De los periodistas De parte De la presidencia Declaró CPJ Fabricio Altamirano Director Y presidente De uno De los mayores Periódicos Del país El diario De hoy Me gustaría Saber si eso Es cierto Si el diario De hoy Es uno De los Periódicos Mayores Del país De El Salvador Porque Por cuenta Tenían una relación Super bonito Con Salvador Sánchez Seren No había Obsesión Con presentar El relato Oficial Del gobierno Como la única Verdad Como la Hay ahora Entonces el director De este periódico Está diciendo Ey Nosotros no teníamos Que presentar Lo que el gobierno Eh Anunciaba Digamos Ey No teníamos Que presentar Nosotros Podríamos tomar Esa información Y Nosotros Interpretarlo Y así El pueblo Creer lo que Nosotros Está diciendo No No es suficiente Que el pueblo Pueda Usar su coco Su cerebro Para poder Interpretar Lo que Algún gobernante Está diciendo Creerle o no Creerle Ahora Es una Obsesión Que nosotros Tenemos que Presentar Exactamente Lo que el gobierno Está diciendo Que ridículo Que 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 está Diciendo Este man Y varios Periodistas Salvadoreños Declararon Varios Periodistas Varios Entonces No solo Es belloso Hay varios Periodistas Que Están Han buscado Esta organización Para ayuda Han declarado Que habían recibido Amenazas en las redes Sociales Por dar Cobertura A las medidas De Bukele Contra Las pandillas Y otros hechos Políticos Desde que Bukele Asumieron El poder Si bien Que no hay Pruebas Escuche esto Si bien Que no hay Pruebas Si bien Que no hay Pruebas Solo Ahí Debería Parar Pero no Si bien Que no hay Pruebas Que el presidente Les ordene A otras personas Acosar a la prensa En las redes Sociales Estos periodistas Sostuvieron Que Bukele Denigra Abiertamente La profesión Y sus representantes Y no hace nada Por frenar El abuso Que va a hacer Que va a hacer El presidente Cuando un Periodista Abre la boca Y empieza A hablar Tonterías Y la gente Responde Y quieren Que el presidente Se pare Y que defienda No man Hay un dicho En inglés Que dice Que cada uno Hace su cama No sé Si es un dicho En español Pero uno Hace su cama Las señales No son buenas Declaró Nelson Rauda Sabla Periodista Investigativo De El Faro El primer Medio Noticioso Completamente Digital De El Salvador Refiriéndose A la libertad De prensa En el gobierno De Bukele El presidente Bukele No quiere Periodismo Independiente Declaró A la comisión Fernando Romero Del sitio Noticioso Revista Factum El presidente Bukele No quiere Periodismo Independiente Es lo que Bukele Quiere Es lo que Él quiere Él quiere Periodismo Independiente Él no quiere Estos periodistas Que son manejados Por corporaciones Y por personas En altos lugares Que le están diciendo A estos periodistas Que es lo que Tienen que escribir Y que es lo que No le quieren escribir Él quiere Periodistas Que piensen Por ellos mismos Bukele Es un maestro De Twitter Y Facebook Declaró Al CPJ Que la comisión En noviembre En entrevista Telefónica Con Tim Moose Abogado Que se mueve Entre Wisconsin Y San Salvador Y autor Del blog El Salvador Perspectives Si Bukele Dice que Alguien es El enemigo De los que Desea lograr Sus seguidores En las redes sociales Actuarán De acuerdo Con eso Bueno Yo no he leído Tweets Donde Bukele Menciona A cierta Persona Y dice Esta persona Es nuestro Enemigo Aquí en El Salvador Si estoy equivocado Díganme Y por cuenta Hay otra Periodista Que se llama Karen Fernández Que ella dijo La pregunta Ella llamó A esta organización Y dijo La pregunta es Que precauciones Tengo que tomar Le declaró A la comisión En noviembre En entrevista Telefónica Karen Fernández Presentadora De Focos TV Al igual que Belloso Ella se convirtió En un objetivo En junio Cuando criticó Las condiciones De los prisioneros Arrestados De conformidad Con el plan De seguridad De Bukele Al firmó La periodista El tweet Que publicó En ese momento Decía que Bukele había Retweetado Su comentario Sin ofrecer Su análisis Completo Cientos Cientos De sus seguidores Me respondieron Con amenazas Y desacreditación De mi trabajo Decía el tweet Wow Sabe que yo creo Que estos periodistas Van a tener que dejar Twitter Ellos no entienden Twitter Ellos no entienden Que ellos ya Digamos Cuando ellos escriben En su periódico Tal vez poca gente Los lee Pero cuando escriben En Twitter Tienen acceso A millones de personas Y no aguantan No aguantan ¿Cuál es el dicho? Si no aguantas el calor Saliste de la cocina Los periodistas Entrevistados Por la comisión No pudieron apuntar A ninguna investigación Que indiquera Que Bukele Controla O incentiva Cuentas de Twitter Que amenazan A periodistas No obstante Su influencia Sobre el discurso En la plataforma Es evidente En julio Por ejemplo Una cuenta de Twitter Que utiliza el nombre Las Men Compartió una imagen Que exhortaba A sus casi Dos mil seguidores Wow A ignorar Mutear O bloquear A Fernández Belloso Y a Bessy Ríos Un activista De las redes sociales ¿Cómo se ofende Una cuenta Que tiene dos mil seguidores Amigos No es que me burlo De dos mil seguidores Pero No es la gran cantidad De gente En una red social Y esta cuenta Viene Y dice ¿Sabes qué? Bloqueen Estas periodistas Bloqueen Estas activistas Bloqueenlas ¿Ok? Bloqueenlas No lea Lo que tienen Que decir Y ellos Están Denunciando Esto Ante esta Ante esta Comisión Wow Y dice Que la cuenta Las Men Frecuentemente Publica mensajes En apoyo Al gobierno De Bukele Según Una revisión De la comisión Y el tweet Bromeaba Que la instrucción Venía del ministerio De troles Comenzaba Con un Se les ordena En imitación Directa De Bukele Ok Una cuenta Que ni siquiera Está afiliado Con el gobierno Viene Y dice Se les ordena Que hoy Vayan a comprar Una coca cola Y Ellos Están Diciendo Que Bukele Con Digamos Con sus acciones Está causando Que esta gente Sea prepotente Hombre Son chistes Bromas Parodias Como es posible Que ellos Se ofendan Con algo así Y que alguien En twitter Diga Esto viene Del ministerio De troleo Del gobierno El salvador Es una broma Aprendan A Aprendan A reírse A tomar Las cosas Como son Escritos Pero no Esto es parte De la denuncia Antes de esta comisión Voy a terminar Con esto Lo peor Que podía hacer Es quedarme Callado Dijo Belloso Quien 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 ha Continuado Publicando Columnas Y Tweet Desde junio Bueno Porque esta no tiene Tanto miedo Porque ella sigue Publicando cosas En twitter Nuestro país Necesita a los periodistas Ahora más que nunca Porque salvador Está en problemas Tenemos un presidente Que no está Haciendo Tanto daño Que triste Lo peor Es que Este Artículo Escrito por esta Comisión De aquí A quince días Va a estar En Quinientos Periódicos A nivel Mundial Entonces Estos periodistas Están Desesperados Ellos no Soportan Crítica Para nada Si quieren criticar Pero no soportan Crítica Ahora yo no deseo El mal Para nadie Ninguno de ellos Físicamente Pero man En el mundo De la comunicación Verbalmente Si usted va A tirar Tiene que Estar listo Que te tiren Si no Saliste del partido Del juego Sálgase Porque no deberías Estar allí Feliz año nuevo Los quiero a todos Sigan adelante Nos vemos Bye bye